Como españoles, pero sobre todo como personas, nos sensibilizamos por la situación y por las inundaciones de Mallorca. Es un momento muy duro, sobre todo en el pueblo de señorens, donde han vivido la mayor tromba de agua, las inundaciones, y agradecer a los servicios de emergencia por la gran labor que han tenido y a todas las personas que han podido ayudar en ese aspecto, y sobre todo dar nuestras condolencias a los familiares y allegados de todos los fallecidos. Él ya es un ejemplo dentro de las pistas, dentro del deporte que hace, pero sobre todo, ya lo era también fuera, pero recalca esa imagen suya, que es un ejemplo en todos los ámbitos. Creo que en ese momento en que las personas se ven lo que realmente son, Rafa, el deportista que es, es la persona comprometida, una persona con esa garra que tiene dentro de la pista la tiene fuera también, y yo creo que lo ha demostrado ayudando a las víctimas. Es cierto que muchas veces nos aceleramos en esa burbuja que tenemos, que por el reconocimiento, que cuando vamos a salir que la gente te puede sacar una foto y tal, pero es un momento en que todo da igual, y en el que tienes que apoyar y poder ayudar lo máximo que puedas. Gracias. 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 Gracias.